La Ascensión del Señor Comenzamos Nueva Semana y la comenzamos con una festividad de inmensa significación y belleza, la Ascensión del Señor. Es como cuando hay una sinfonía, te has dado cuenta, que va subiendo de tonalidad y de movimiento en movimiento, va como expresándose hasta llegar a emocionar más y más. Hemos venido entonces desde la natividad, la liturgia de la iglesia nos ha venido trayendo y luego nos trajo ya a la Pascua, pasión, muerte, resurrección del Señor y ahora como una plenitud nos trae la fiesta de la Ascensión. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, «Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes en las manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. El Señor Jesús se despidió de sus discípulos y lo dice el libro de los hechos de los apóstoles y lo dice el Evangelio y subió al cielo. Y entonces en la tierra quedó el cuerpo místico de Cristo, quedó Cristo en la iglesia, en los cristianos, hasta el punto que el padre Ollier llega a decir que cada cristiano es un Jesucristo puesto en esta tierra para tratar de hacer, de vivir, de caminar, de hablar, de estar en este mundo, pero con esa presencia y con las actitudes de Jesucristo. Por eso con Jesucristo muerto y resucitado se ha introducido en el mundo una nueva inteligencia, un nuevo amor, una nueva manera de entender por captación de la verdad la presencia de Dios entre nosotros. Dios no es solamente el arcano, no es solamente el artífice, no es solamente arquitecto del universo, no, es el Padre, es el Dios con nosotros, es el Emanuel que en Jesucristo ha tomado ese rostro radiante, pero a la vez hermano, cercano y lleno de simpatía, de amor, de verdad, de plenitud. Y por lo tanto, Él nos ha dicho que Dios es amor y que nosotros debemos amarnos, o sea, hay una nueva inteligencia para captar a Dios y hay una nueva manera de vivir a Dios que es el amor. Un amor, entonces, que se expande en fines de señales. La primera de ellas es cuál? No tener miedo, decía el santo Carlos de Foucault, desde que conocí a Jesús, yo no tengo miedo a nada ni a nadie. Es quitar los miedos. Por eso dice el Evangelio, es que ustedes serán capaces, la iglesia entonces tendrá como misión echar demonios, hablar lenguas nuevas, aún, aunque beba veneno mortal, no les hará daño, queriendo decir entonces que es realmente esa nueva presencia y que por lo tanto, como cristianos, no tenemos miedo ni siquiera a la muerte, sino que estamos viviendo siempre en actitud alegre y amorosa. Una de las señales que Dios ha dejado en la tierra se llama alguien que sobre todo en Colombia, no sé si en tu país también, hoy es festividad, el día de la madre. Sí, el Señor nos da a nosotros la presencia en la madre de su amor, de su ternura, de su cuidado. Por eso, queridas madres, ustedes son, para la humanidad, rostro de Dios. es verdad que Jesús ha ido al cielo, pero en ustedes, como en la iglesia, ha dejado una imagen muy visible, muy tangible de su amor, de su gracia, de su benignidad. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.